Bueno, un rey que se llamaba Pandión, de la estirpe regia de los Ecrópidas, reyes de Atenas, ¿no? Reyes serpientes, le decían también a estos chavos. Bueno, y un día aparece una guerra, tiene un lío con bárbaros asiáticos, pero también con gente de Tebas, el rey lábdaco de Tebas, que lo invade. En fin, están unos líos políticos muy grandes, el muchacho Pandión. Y no tiene más remedio que hacer una alianza con Tereo, un hijo de Ares, justamente Carlitos Ares, que acabamos de mencionar, Ares, el dios de la guerra, ¿no? Era un tipo que tenía sus dominios en Tracia, una región muy salvaje. Llena de caballos. Llena de caballos, lo mismo que Tesalier. Para poder librarse de los bárbaros y de la gente de Tebas, pues Pandión hace una alianza con Tereo y consigue derrotar a los asiáticos y también a los tebanos y todos son muy felices. Dice. Ahí lío arriba. Sí, sí. Sí. Bien, para pagar su ayuda, Pandión le da en matrimonio a su hija Procne. Le dice, vos me ayudaste, Tereo, yo tengo una hija acá que se llama Procne. En realidad tengo dos. Una se llama Procne y la otra se llama Filomela, la amante del negro. Sí, Filomela. Si es que mis sospechas del griego son correctas. Otra se llama Filomela, pero todavía no está en edad de casarse, es muy chiquita. Imagínate vos. Casate con Procne. ¿Cómo no? Dice Tereo, dice Tereo, me voy a casar con tu hija Procne. Se casa y se la lleva a vivir a Tracia. Y todos contentos. Cinco años vivieron felices en Tracia. Este, Tereo y su mujer Procne, la hija del rey Pandión de Atenas. Incluso nace Itis, su chico, fruto de este matrimonio. Pasados los cinco años, Procne, la mujer de Tereo, manifiesta deseos de ver a su hermana, Filomela. Ay, dice Tereo, dice, hace tanto que no la veo a la Filomela. Debe estar hecha una mujercita. Claro, cinco años, ¿te imaginás? Sí, dice Tereo. ¿Qué cree? Bueno, dice, mandámela a buscar. Entonces, el propio Tereo se sube a un navío y con una pequeña flota se va a Atenas a buscar a Filomela. Llega, le dice, y la ve. Ah, está hecha una mujercita en celda. Ah, dice Tereo, momento. A mí me engrupieron. A mí me engrupieron, siempre me toca bailar con la mafulera, que sé. Eh, aquí estaba la pulenta, dice. Está fenómena la Filomena. Eh, Filomela, Filomela. Se enamoró. Muy bien. Eh, ¿y qué hacemos? Dice que era rubia de ojos celestes. Una especie de pulpera de Santa Lucía va en la garra. Ajá. Eh, habla con Pandio, le dice, mirá, vengo de parte de tu hija, que también es mi mujer. Tereo, eh, pero un poco ceremonioso era Tereo, ¿no? Eh, me la voy a llevar a la más chica, dice, para qué pasé allá en Tracia, ¿verdad? Bueno, dice Pandión, que un tipo ya no importaba mucho nada. Y dice, llévatela, dice, total, a mí qué me importa. Y se fueron. Suben en los barcos, otra vez. Llegan a las costas de Tracia, desembarcan. Pedro Tereo, en vez de llevar a Filomela al Palacio Iguerreal, donde estaba esperándolo la Germu. Sí. Eh, Procnia, que era la hermana de Filomela. No, endereza para el bosque. Ajá, para el country. Pero no es lo que usted piensa, fíjese. Endereza para el bosque. Pero es sacrificio, diría. La aloja es una bebida. Sí. La aloja en un edificio ruinoso, y allí le pide que sea su esposa, diciéndole de paso, entre paréntesis, que pensaba devolver a Procnia a Tena. Dice, mirá, dice, ya que estamos acá, en este edificio ruinoso, en un bosque, yo te voy a batir algo, dice. ¿Querés ser mi esposa? Dice, yo, tú igual a tu hermana, dice, ya me tienes podrido, se la voy a devolver a tu viejo. Y se casamos y seamos felices los tres, qué tanto ni qué tanto. Pero, la muchacha Filomela, que amaba muchísimo a su hermana, no quiso traicionarla, no agarró viaje, e inmediatamente pidió ver a su hermana, Dorio. Sí, a mi hermana. No, a la hermana de ella. Y si quiero ver a Procnia, yo no voy a entrar en semejante componenda, etc. Tereo, entonces, viéndose descubierto, y temiendo que la mina le fuera a batir a la Germu, todo este estofado, pensó, ¿y ahora qué hago? La tengo que callar para siempre. Y eso fue lo que hizo. La calló para siempre. Tomó su espada de combate, que era muy filosa, por cierto, y le cortó la lengua a Filomela. Le cortó la lengua, y por cierto, fuera poco, para que no pudiera contarlo por señas, como suelen ser algunos. Sí, sí. ¿Y contarle a batir algo son capaces? Sí, sí. La encerró ahí mismo, en ese edificio ruinoso, en el medio de un bosque muy tupido, por cierto, y la puso al cuidado de... bueno, de algunos empleados. Y se las tomó, hecho esto, se las tomó al palacio. Llega al palacio, y Procnia le dice, ¿y mi hermana? Dice, vos no me vas a creer lo que pasó hoy. ¿Sabés? Dice que se cayó al agua, se cayó, y se ahogó. Se me cayó, le dije. Sí. No te creo. Sí, se cayó al agua, dice, y se ahogó. Pero, qué desgracia. Bueno, ahí todos contentos. Ahora, mientras tanto... Ya para la mina esta, la Procnia manda a hacer un monumento, en memoria de su hermana, Dorio. Y desde entonces parece que siempre llevó vestidos negros. Bien, ¿qué pasa mientras tanto ahí en el edificio ruinoso donde la tienen encerrada a Filomena? No a Filomena, a Filomena. A Filomena. Bueno, la mina estaba ahí y no sabía cómo demonios comunicar su desgracia, por ejemplo, a su padre, el rey, o a su hermana, qué sé yo. No sabía cómo hacer. Sobornar a los guardias parecía imposible porque le tenían tanto jabón a Tereo. Que no había posibilidad. Escapar también. Era muy difícil. La muralla era muy alta, cubierta de musgo, por otra parte. El bosque, de todos modos, era muy tupido y ella no conocía los caminos. Para ocupar su tiempo tejía. Tenía un telar. Ahí hilaba bellos vestidos. Y sobre una tela, blanca, en letras rojas, grabó el relato, escribió el relato de lo ocurrido. Y concibió la idea de enviarle como regalo esa tela a su hermana Procne. Finalmente una esclava accedió a llevársela. El mensaje, de todos modos, estaba muy oculto entre las guardas, era muy pequeño. Pero la tela llegó a manos de Procne. Y Procne un día que estaba de gusto mirando los dibujitos de la tela. Dice, mirá esto, parece escrito, parece. Porque usaba mucho el pleonasmo allá en atrás. Y lo hizo, dice... ¿Sabés una cosa? Decía, no, todo con letras griegas. Tereo dice, primero... ¿Eh? Porque no tenía mucha facilidad de palabra, Filomen. Seguramente desde que le fue cortada la lengua. Bueno, contaba todo el azul. ¿Qué demonios? Procne lo leyó y empezó lo que... ¿Qué se yo? No sé lo que hizo. En realidad no sé. Pero supongo yo que se habrá puesto mal. Claro. Pónganse en el lugar de ella. Uno está ahí, uno es... La esposa del rey de Tracia. Y se va a poner una tela o algo. Una chalina. Y la tela dice... Che, dice, soy tu hermana muerta. No me caí al agua, dice. Estoy vivita y coleando, dice. ¿Sabés lo que me hizo tu marido? Dice, me quiso hacer su esposa. Y a lo que yo no agarré, me cortó la lengua, me cortó. Todo eso decía la tera. Sí. Y seguía contando. Entonces Procne lo leyó y dijo, hay que rescatarla. Vamos a rescatarla. Buena muchacha de acción, Procne. Había, justamente en esa época, unas fiestas nocturnas dedicadas a Baco. Las bacanales que embromaban. Todos se emborrachaban un poco. Pero sí. Y los bosques y los caminos y los montes estaban llenos de mujeres, coronadas de pámpanos y de hojas de hiedra, y vestidas con pieles de pantera, y danzando y cantando. No esas son fiestas y no los bailes de carnaval que uno va. ¿Por qué uno no la inquieta de estas que están todos los caminos llenos de locas, borrachas, cantando, cubiertas de pámpanos y vestidas con pieles de pantera? ¿Eh? Y más de luna que están todas las tiquismisquis ahí. Alrededor de la pileta. Bueno, Procne se vistió esa también de bacante, mitad para pasar desaprecipida, mitad porque le gustaba. Por él diga algo. La vieja se acercó al edificio ruinoso, y aprovechando que estaban todos distraídos, mitad mirando las minas, mitad haciendo las minas, y la guardia estaba totalmente borracha, pues la liberó y la condujo a palacio, pero la escondió en el palacio, porque no quería que Tereo, su marido, se enterase de que la había liberado, o de que estaba allí. Entonces la escondió bien escondida. Y la otra lloraba, ¿no? La deslenguada, Filomena. ¡Ay, qué sé yo, qué sé yo! Y ella le dice, porque en realidad era la única que podía hablar, que no es tiempo de llanto, dice, sino tiempo de venganza. ¡Oh! ¿Y qué le haremos? Siempre que habla alguien, habla... Procne. Y le dieron mil formas de venganza, Procne las verbalizaba y la otra las gesticulaba. ¡Qué lindo! Ya te entiendo, ya te entiendo, le decía la hermana. Sí. Ah, vos querés... ¡Oh, sí! Con sombras chinescas se lo hacía. Bueno, estuvieron toda la noche pensando cómo vengarse del tipo, que si le arrancamos los ojos, que si... que vamos esto, que si le cortamos aquello. Ya se hablar. Que en eso se abre la puerta ya era de mañana y ¿qué le entra el pibe, che? Itis, que además era el vivo retrato de Tereo. Era parecido al padre y el padre lo adoraba. Y entonces se miraron las dos hermanas que, como se ve, tampoco se andaban con chiquitas. Y le dice, che, ¿y si le matamos al pibe? Sí, pero el pibe es mi hijo. Y es mi sobrino. Dijo, ella a mí, a mí, porque era ella que se contestaba. Ah, dice, con tal de vengarse, ¿qué me importa? Dice la amiga. Y entonces, lo durmieron al pibe y lo mataron. Era el hijo de Procne, que embromaron. Pero estaban las hermanas, estaban indignadas. Estaban resacadas. Eran unas miserables también. Sí. Pero no solo lo mataron, sino que además lo cortaron en pedacitos. Sí. Y aprovechando que el otro día había un banquete, también dedicado a Baco, se lo sirvieron a Tereo. Acá hay gente que no lo puede creer. Sí. Hay una señora que se acaba de desmayar, por favor. Sí. No le gustan los niños en vuelto. No le han vuelto ahí. Porque dice que recién comió y le da como repulencia. Se lo sirve el añato. Dice una picadita. Pero no le dicen al tipo, no le dicen que era. El tipo va a borfar, se lo sirve. Nada más era costumbre que en esa fecha el rey y la reina comieran solos. Comen solos el rey y la reina. Supongo yo que la reina habrá fingido inapetencia. O habrá comido otra cosa, yo qué sé. Bueno, pero no me pregunte detalles, oigo. Ah, fulero, fulero. Y el rey ya saciado, se lo lastró bien lastrado, ¿no? Dice... Mieres que quería más que problema, ¿no? Quiero ver a mi hijo Itis. Dice, te lo acaba de lastrar. Y el tipo ahí le agarró la desesperación. Dice, ¿cómo que? ¿Qué sé? Sí, y la otra... Y le empezó a confesar y justo se abre la puerta y entra Filomela con la cabeza del pibe. Ella estaba toda ensangrentada, la misma que él le había cortado la lengua y todo. Y le hacía gente. Bueno, imagínese esto, es una cosa espantosa. Al fulero de la noche, le dice. El rey Tereo agarró la espada y las corrió y dice, ahora van a ver Juli Gran Siete, qué sé yo. Pero antes que las alcanzara, pues los dioses resolvieron hacer esas transformaciones, esas metamorfosis de urgencia. Y así a Procne la convirtió en Golondrina, a Tereo en Ruiseñor y a Filomela en Abulilla, que es un ave de porquería que hay cosas. Que seguramente no canta. No, no cantaba. Sí. Que gesticula en vez de cantar. Abre el pico con la canalla. Sí, sí. Y esto, esta historia la contaban mucho los cantores ambulantes en la era a cambio de vino, de pan. Y del lecho. Ya no hay cantores ambulantes que vengan a contarnos historias a cambio de vino y de pan y mucho menos del lecho. Pero curiosa historia esta del pobre Tereo, del pobre Itis, de la pobre Procne y de la pobre Filomela. La vida es una cosa extraña. Ciertamente. Y quizás es una historia que no merece dedicatoria alguna puesto que ninguno de sus protagonistas se merece el mínimo respeto de una recordación como la que solemos hacer en el comienzo de este programa. Pero sí, quizás nos permite ver que en las apuestas más delicadas, cuando uno se está jugando una carta pesada como aquella de querer transarse a la cuñada, que debe ser una de las cartas más pesadas que uno puede apostar en esto. la situación según lo que ha dicho usted alguna vez, quiero decir que en esos casos es bueno recordar que cuando ya sea un seductor o una persona que apuesta fuerte, lo primero que tiene que hacer es prepararse para las consecuencias y no tener que cortarle la lengua a nadie. Porque como bien se sabe, las vueltas de la vida aún lo pueden poner frente a su propio fantasma. Vamos a escuchar las vueltas de la vida.